Buenas noticias para Barranca Bermeja. Construcción de un centro de inteligencia artificial, autopista digital y modelo de ciudad inteligente fue el anuncio del ministro de las TIC, Mauricio Liscano, en su visita a Barranca Bermeja este miércoles 13 de marzo. En principio vamos a hacer un centro de inteligencia artificial, un centro potencia aquí en Barranca Bermeja y vamos a ayudar con un proyecto para que Barranca Bermeja se convierta en una ciudad inteligente donde el alcalde va a poner 4 mil millones y nosotros otros 4 mil millones para una inversión de 8 mil millones de pesos. El alcalde Jonathan Vásquez expresó que se conseguirá el lote para empezar con la firma y así comenzar la construcción del centro de inteligencia artificial. Bueno ya con las tareas listas tenemos que conseguir ese lote para poder ya firmar ese convenio del centro de inteligencia artificial, una inversión de aproximadamente 4 mil millones de pesos y sumado a eso pues también la estrategia de seguir ampliando la red de fibra óptica de nuestra ciudad, un trabajo en equipo, vamos a colocar 4 mil millones de pesos de parte de la alcaldía y 4 mil millones de parte del ministro para un total de 8 mil millones de pesos que nos va a permitir llegar a 40 kilómetros de fibra óptica en la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces no, muy contentos y quiero también invitar a los rectores de todas las instituciones a que inscriban sus colegios en el programa Cenatec. El alcalde invitó a los rectores de las instituciones educativas de Barranca Bermeja para que se inscriban al programa Cenatec para que los jóvenes del distrito puedan tener formación en programación y obtener título como tecnólogos.